El Baile del Sosua El Baile del Sosua, un baile que está de moda Agarra a su pareja y no la deje sola Dale una vueltecita, brillando la valdeza Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay carambo Sua, sua, sua Ay carambo Sua, sua, sua El Baile del Sosua, un baile de maravilla El Baile del Sosua, un baile de maravilla Vine a la cintura, como la prima mía Date otra vueltecita, brillando bien la pista Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Te dije que este es el Baile del Sosua Sua, sua Sua, sua amigo El Baile del Sosua es un baile bien bonito El Baile del Sosua es un baile bien bonito Después que suena el mango Entonces yo te explico Date otra vueltecita, brillando bien el piso Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua No, porque él no sabe de eso Se va Los dos están muertos Pero no lo saben Se hacen lo loco Con las dos manos arriba Así vamos a arrancar Separa bien las piernas SpaceBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBSINGAREBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseBaseB Suá, 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 suá Baila el suá, suá, hasta que te canse Pero sin efecto, sin efecto ¡Sima! Los dos están muertos, pero no lo saben Se hacen los locos Con las dos manos arriba, así vamos a arrancar Separa bien las piernas, hasta que pueda bailar El cuerpo se divide, arriba no hace nada Y abajo se sienten Suá, 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 suá Así se baila, así se baila el suafón Y se divide el cuerpo, arriba no hace nada Y abajo se sienten Suá, 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 suá Si no, pregúntale a Duval Duvalongo Que le encantan estas cosas Puchoño Bueno, mi gente, esto se va a terminar ¡Va bien!